Buenas cabros, estamos nuevamente en Coronavivo número no sé cuánto, 30 y no sé cuánto, ya lo hemos dicho varias veces así que Hoy estamos con Daktor, que es un grafitero de Puente Alto que hoy día está en Brasil viviendo Seba, saludos, Seba, Sebares, Walter Duque, ¿cómo estás? Duque, aquí no hemos hablado hace varios días Saludos ahí a Pichilemo, Patolin, sean todos bienvenidos, hoy día estamos con Daktor, el Roca, el Andrés, el Guillermo Que es un grafitero de Puente Alto, que es uno de los coordinadores de Mítin Bajo de Mena Y además de eso, un tremendo grafitero que hoy día está embarazino, va a contar un poquito de la movida, de lo que está pasando con Bolsonaro allá Y además de eso, de su trabajo artístico, de su desarrollo en La Pobla, es un loco choro, bien pulento que vamos a conversar hoy día Fernando, Felipe, Socora, Seba, Patolin, Fernando Buenuan, saludos, Valericio, sea bienvenido nuevamente a este Corona Vivo de hoy Ha sido bien entretenido esta semana con los invitados y también la dinámica de lo que hace transformar el programa La cantidad de gente que nos conversa y nos tira onda, que nos tira propuestas, que nos dice que entrevisten a uno u otro Bien entretenido, la próxima semana tenemos confirmado a Pedro Fonsea, desde Quiruza Y también está confirmado Jaime Coloma, mañana vamos a estar como seguros del horario con él Así que estamos con Jaime Coloma y Pedro Fonsea con certeza la otra semana Saludos a Equilax, ahí a la persona que se va conectando, estamos en Corona Vivo de Mayo, ya no sé la fecha Y nada, hoy estamos esperando al Doctor, que es un tremendo grafitero, que hoy día está en Sao Paulo Dentro del proceso y el armado del grafite latinoamericano, entonces está bien interesante la conversa con él Sobre su desarrollo poblacional, su desarrollo de la calle Se fue un poquito, ¿o no? ¿Se escucha esto bien? Se fue un poquito y volvió Jano, Casa Club Hostel, saludos amigo Jano, ahí a Valparaíso, al puerto Ahí al Oscar Selaybe también, que se va conectando Jano, a ver si te tiré ahí algún dato de algún conocido Me gustaría entrevistar al Macha, a ver si tenía alguna red ahí, Janito, con el Macha Desde San Javier, de Longcomilla, saludos ahí a la familia, a Felipe A ver si nos pegamos una conversa estos días Bueno, Corona Vivo ha ido ampliando Personajes conocidos, no conocidos, hay de todo en lo que hemos estado entrevistando Tal vez Elibe podríamos pegar una conversa sobre educación He estado tratando de contactar al Carlos Inadipil, pero parece que está muy muy en el cerro Solanche Maquiavelo, que me estuvo ayudando ahí a hacer algunas conexiones También la Sole, un besito Sole, sea bienvenida Bueno, todos los amigos que se están conectando, estamos esperando en este minuto a Andrés Dactor Que se sume desde Sao Paulo Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Sao Paulo La movida en Sao Paulo, del graffiti, del arte callejero Así que vamos a esperarlo ahí al Dactor que se conecte ¿Se escucha la musiquita de fondo que tenemos? Ahí está el Rodkila, Dactor Rodkila Vamos a invitarle en este Esperando Rodkila Esa, Chascón Bueno, bueno Emilio, noches por allá ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Chascón? Estoy bien aquí hermano, estamos tranquilos Estaba ahí analizando la conversa de hoy Oye Dactor, primero, bueno, estáis hace cuánto rato Cuentemos un poquito a la gente que se va a ir sumando Hace cuánto rato que estáis en Sao Paulo Estoy aquí hace siete meses, ya habéis falado ocho meses Aquí en Sao Paulo, en la zona norte Estoy viviendo ahí en 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 La Sierra, cerca de la Cantarera En la zona norte Ya ¿Y qué tal la experiencia de vivir en otro país? De Chile, Juan De caer en Sao Paulo También cuna de muchos grafiteros De mucha calidad artística ¿Cómo también ha sido todo ese proceso? O sea, un cambio drástico igual O sea, yo de por sí Con el graffiti O con mi trayectoria He viajado diez veces Puedes tener el placer de viajar antes a Brasil Entonces ya tenía un poquito de entendimiento Y conocimiento de donde yo estaba pisando Entonces Debido a la trayectoria Igual como grafitero y todo Ya tenía un respeto Muchos conocidos Y partió también Porque me enamoré aquí Lo supe Lo vi Y la conocimos también Así que por eso estoy Yo creo que también Me impulsó más A poder salir de mi país Y tocar un rumbo Diferente Porque tanto el graffiti Como el arte Están ligados a mi vida Oye Rodkey ¿Cómo ha sido este proceso De salir de Puente Alto De La Pobla De Bajos de Mena De una Pobla Dura, dura De La Caleuche Toda esa zona Hoy día estar en Sao Paulo Independiente del lugar donde vivas Pero digo Desde ahí Salir a recorrer Brasil En este minuto Y estar pintando y grafitando allá En estos minutos Estamos medio Desconcertados Estamos medio desmotivados En el sentido de no poder salir a la calle Pero eso se entiende Tanto como el bicho Que anda rondeando Pero el cambio fue Igual bien rotundo Porque Cuando tú estás allá afuera Veí otra realidad Igual pues Tení otras necesidades La sobrevivencia De De la vida Del día a día Creo que Que me hicieron cambiar Igual Tuve este rumbo Y esta decisión Pues yo vengo del barrio Entonces En el barrio Todo yo creo que siempre Es un poquito Más a la mano El compañerismo Cuando estáis En otro país Se te hace un poquito Más difícil Yo creo que va También En la capacidad mental Que tengáis Como analizáis El cambio Como podáis entender También Que no es tu realidad Porque Puedo decir Que yo he venido Haltas veces Pero no es mi realidad Entendí No Soy un extranjero Igual Entonces Trato de sentirme En casa Con la gente Que yo Yo estimo Por la gente Que me hace Sentir también Con ese cariño Pero Para mí Ha sido un cambio Para bien Igual O sea Yo lo he visto Bien benéfico A mi persona Oye Doctor ¿Y cómo ha sido También este tema En La Pobla Es bien choro Entre altos Es bien choro El sector Donde tú estás Ahí Hay mucho loco Que le pone ¿Cómo ha sido ¿Cómo lo he visto En Brasil? ¿Están así? ¿Hay tanto? ¿Te ha servido? Pues mira Yo vivo En un Yo tengo La posibilidad De vivir En un sector Noble De acá De Brasil Entonces Todo el mundo Al revés Igual de donde yo vivo No veo nada De eso Estoy en una Tranquilidad máxima Yo creo que También me hizo Bien por ese lado Porque El impulso De ver Tanta En la población También te deja Un poco así Maquineado Medio loco Igual Ahora estoy Tranquilo Estoy preocupado Por mi hijo Porque él todavía Ahí vive En el sector Por mi abuelo Siempre pienso De que Este es otro mundo También Pero Brasil De por sí También en las favelas Se ve alta Delincuencia Droga Como en todos lados He vivido He vivido Las dos partes Porque La mayor de las veces Que yo viajé Para acá Llegué siempre A favelas Encontrando amigos Que son de la favela Y el conocimiento Favela Igual es Algo territorial Es lo mismo Que acontece Allá en Chile Todos quieren cuidar Su metro cuadrado Oye Rocca ¿Y cómo ha sido También este proceso De transformarte en artista? Yo sé que hace Muchos años Estoy en el tema Hace muchos años Estoy grafiteando Tu calidad artística Es innegable Es reconocida No solo en Chile También en el extranjero Y por eso He ido a grafitear A Bolivia Argentina Brasil No sé Una cantidad de países También ¿Cómo fue ese proceso De transformarte en artista? De descubrirte Desde la pobla Desde todo lo que te pasó En la pobla A decir Weón Tengo habilidad Bueno hermano Mira yo Eso igual se lo veo A mi mamá Mi mamá Desde niño Igual Como que Vio el talento Que yo tenía Porque ella siempre Me llevó A A concursos De diseño A los 6 años Yo gané un premio De diseño En la universidad De Santiago Y de ahí Mi mamá Siempre fue Comprándome Croqueras Fue como Incentivándome Dentro también Del dibujo Porque era una terapia Para mí Un relajo En el año 99 Por mi primo Empecé a conocer El graffiti Y de ahí Partió también Como el otro mundo Por la calle Uno siempre está Está encontrando Yo creo que Una tranquilidad En la calle En donde No es una tranquilidad Es un caos loco Pero Con la pintura Para mí Entregó Una tranquilidad Solucionó Mi inquietud Mi hiperactividad Y todas esas cosas Y ahora lo veo Que estoy más maduro Que tengo que tomar Conciencia también De lo que yo he podido Lograr con estos años Porque al pintar 20 años Ya desde chico Estoy entendiendo Un poco más En la materia Estoy viendo Que hay mucho más ámbito Que tú podías Abrir Puertas nuevas Que el arte Y el graffiti Son dos cosas Que están juntas Pero tenéis que saber Separarlas Porque el graffiti Es totalmente calle Y el arte Yo creo que Es totalmente Una propuesta Diferente Uno es actitud Y el otro Es pensar El graffiti Particularmente Aparte Es ilegal O sea Tú te pones Ilegal completamente Es una actitud Hermano Una actitud Totalmente No te importa Un bledo Si estar La persona Que odia Que tú estés rayando Con el que está probando Entonces No querís crear un debate Sino tú querís crear Tu tranquilidad También en el momento El arte Para mí Tiene que ver Con algo Con estudios El graffiti Igual no me niego Que tiene que ver Con la base de estudio El conocimiento También colores Técnico Y todo Pero lo que quiero yo Ahora aprender Son mis fundamentos Para poder llegar A ser un artista Ya de nivel Que ya pueda ser Más reconocido De lo que yo busco Entonces Son parás Que ahora estoy Entendiendo más Y por eso estoy estudiando Estoy yendo A unas charlas Con un máster Aquí en Sao Pablo Todos los días Sábados Entonces Estamos en eso Estamos aprendiendo Oye Doctor ¿Y cómo ha sido también? Porque en algún minuto El graffiti fue El escape El escape Del mundo Uno se iba a la calle A grafitear todo el día Con los panas Con los socios Con los amigos Tú tuviste momentos Bien duros en La Pobla Pero además de eso ¿Cómo también eso Ha influido En tu desarrollo artístico? En la calle El graffiti ¿Cómo te marcó? Todo lo que Es el cambio Que yo creo Que uno tiene que lograr Por hermano Es poder entender Y poder escuchar También todo lo que Que yo Veía Por hermano Porque las historias De barrio No son tan Tan felices Como uno Como uno piensa Son tristezas Cachai Varios amigos muertos Y siempre fui viendo eso Porque dentro de yo Podía ser reconocido Podía ser Choro del barrio Cachai Pero de una forma diferente Entonces yo me podía Ganar el respeto De ese ladrón De ese traficante De la gente Trabajadora Cachai De una forma Inteligente Entonces ¿Qué fue mi idea? Fue invadir La población Con colores Cachai Que la gente Se sintiera Identificada También en cada esquina Que había un cabro Había un grupo De cabros Que estaban pintando Estaban Quitándole Lo gris A ese barrio Que también Venía estigmatizado Desde los años 90 Y en ese proceso Nace el Meeting Bajos de Mena Que es el evento De graffiti Más importante De Chile O por lo menos Uno de los más grandes Yo he participado En varios Y de ahí se arma En todo yo creo Este espacio gigante Gigante Donde el año pasado Se refirieron No sé Dos kilómetros y medio Según el cubo Dos kilómetros y tanto Este mural Gigante Donde está la rita Donde está El bufón Donde está el cubo Donde está Un equipo gigante De amigos Pero eso también Como repercutió En la pobla Las poblas te lo piden ¿Cómo está en Bajos de Mena? Uno de los lugares Más complejos de Latinoamérica De los objetos Más grandes de Latinoamérica Sí, pues bueno Y eso es lo que Hay que asimilar Igual Y es lo que yo quería Igual entregar Al barrio Que nos sintiéramos Importantes Hermano Yo creo que eso Es la importancia También de mi persona Yo me creo importante Dentro de un sector Vulnerable Entonces Si yo quiero cambiar Yo tengo que ser Inteligente Y tengo que trabajar Con los que son Inteligentes Hermano Y creo que Todo el equipo Que yo estuvo ahí Fue capaz De crear Y llevar Todo ese Cargo social Porque Es un peso Hermano Es un peso De que tu población Siempre sea estigmatizada Que salgan las noticias Que sea lo peor De lo peor Y puta Yo siendo grafitero Que tengo más libertad Que cualquiera De los que están ahí Entonces Tenía que crear Alguna Una cosa Que fomentara Una Una visión diferente Y ahí parte En mi timbajo De Mena Gracias a los amigos Gracias a los locos Que De cabro chico Yo igual vengo Juntando ¿Cacháis? Con ellos Y acreditaron también Tú A Karen Y toda la gente Que a mí me apoyó En una Confianza De un desconocido Pero creo que Mi intención Siempre fue honesta Y abierta Y confiable Porque no quería Ganar nada yo Sino que yo quería Fomentar lo que Era una cultura Mía Y transmitir Que en Bajos de Mena Si podíais tener Seguridad Y si podíais Expresarte De una forma Totalmente Liberal Oye Roque ¿Cuántos grafiteros Llegaron el año pasado? El año pasado Llegaron 700 ¿Y de cuántos países? Llegaron Yo creo que De unos 8 o 9 países Sí Tremendo Y los locos Algunos hacían El viaje por tierra Otros llevaban Tres meses Viajando a Deo Llegar sin lucas Saquearse a las casas Tremendo Bueno Igual tiene una Yo creo que Una motivación extra El Bajos de Mena Igual Porque ya El primero Fue para ganarse La confianza El segundo Ya fue con seguridad El tercero Ya fue tranquilidad El cuarto Ya fue armonía El quinto Ya era Entregarse Siempre hay problemas Yo creo hermano En todo aspecto Hay problemas Pero creo que Las problemáticas Que podís buscar Son las soluciones También que te pueden Entregar Así que yo creo Que cada grafitero Se buscaba El porqué No sé Se enfermaba Para poder ir Al Bajos de Mena En la pega Pero no fallaba Sin Bajos de Mena ¿Cachai? No podís fallar No podís fallar Al Bajos de Mena Entonces creo que Esa relación Con los locos Que son del extranjero Que son de regiones Se valora mucho Porque Como tú decís Uno de los objetos Más grandes De Sudamérica Que son considerados Que todavía existen Que no están intervenidos ¿Cachai? Oh y se nos fue el Rocca Vamos a esperarlo A ver si se suma Se paró él Se paró ahí Nos paramos nosotros Cuéntenme por favor Estamos esperando No sé qué le pasó A ver Rocca ahí está ahí Te escucho Rocca Ahí sí te escucho Dale Se paró un poquito No sé qué pasó Sí No hermano Tranquilo Lo que estás hablando Oye Rocca Vale Dale No no Es que bueno Si yo perfectamente Entiendo Y esta simbiosis Entre los artistas Musicales También La Rita Todo este Peca que hacen Con los cabros Que se fusiona El hip hop Ahí se muestra Lo del evento Es tremendo La actividad Una Mera actividad Bueno igual El Germán El que toma ahí Las riendas Desde el principio El Germán El Germán El que toma Las riendas El Cofla El Cofla El Coflita Ahí está la Rita Está el Fuso El Fusa Que sea Están varios Aquí por hermano Está el Fuso Está Istuca Hay que ayudar Con el asunto Del escenario Hay un montón De gente Que está detrás Igual La parte del graffiti El Cubiño Que estuvo El Anión El Dive El Seone Ahí el Feldir Que es nuestro diseñador Oye Oye Quiero Mira Hay varios Que siempre preguntan Siempre alegan Contra la gente Que hace tag ¿Cuál es la diferencia Entre un tag Y un graffiti? El tag Es la esencia Del graffiti Esa es la gran diferencia Si no tag Pero yo creo que es un tag Un tag hermano Es tu chapa Es tu nombre Es tu nombre Es tu nombre expresado En una técnica De letrista Diferente Que sea Un tipo de Garabato Que diga tu nombre Y que En la rama Del graffiti Del hip hop Que puedan entender Porque hay mucha gente Que no entiende Hay mucha gente Que dice que no lo entiende Que son feos Pero además de eso También en el graffiti Hay varios Hay unos que son Letristas Hay otros que dibujan Hay otros que hacen Perspectiva Ángulo Hay una mezcla bien particular Y también hay otros Que transforman las letras Y se transforman en algo que No sé Cubismo No sé Yo no lo logro entender Muchas veces También como eso Cuéntame un poquito Sobre ese desarrollo Ah que bueno Esos son los desarrollos Yo creo que De las capacidades De cada uno Porque dentro Del graffiti También se incorporaron Todas las artes Modernas Que venían ¿Sabes? Rataísmo Cubismo Futurismo Entonces Todas esas técnicas Se empezaron a aplicar También en los grafiteros Para que en la década De los 90 2000 Ya la evolución Sea magnífica Por eso existe Por eso existe El wheel type Por eso existe El 3D Por eso existe El realismo El hiperrealismo ¿Sabes? El flop El throw up El bomber Entonces Son varias categorías Dentro de De la misma índole Lo que yo siempre Quiero definir Con el tag Que el tag Es la esencia Es mi firma Es lo que yo tengo Que para poder Finalizar una pieza Para poder finalizar Cualquier cosa Tengo que poner mi firma Entonces Eso es mi tag ¿Sabes? Y es Es lo que nosotros Le llamamos tag Es la firma Que todos tienen ustedes Cuando firman un documento Todos tenemos Oye Hay una discusión Que no sé si la hemos tenido nosotros Pero bien interesante Por ejemplo Yo fotógrafo Le disparo una foto A tu trabajo Pac Pac Lo fotografío ¿De quién es la obra? Y me ofrecen plata Porque quedo bacán En la foto No, pues si ya sabíamos La otra vez Me lo hablaste Y cuestionamos eso Lo hablamos Caleta Sobre eso Yo creo que Los dos a la larga Son los mismos artistas Yo creo que tú Tenís un poco más De determinación Nomás Porque causaste el impacto Tuviste el ángulo Viste también Una dimensión Diferente en el trabajo Y también pasas a ser Un artista Dentro del arte Que yo ya creo Claro Pero hay algunos grafiteros Que dicen que Él hace el graffiti Lo firma Y ya no es de él Sí, pues el desapego El desapego Pero la obra Está con mi firma Entonces ¿Qué quiere decir? Que ya pasó Un artista por ahí Dejó una obra de arte Porque la obra de arte Representa un momento Entonces Ese fue su momento Y tú tiraste En otro momento Entonces Hay dos obras de arte En un momento Oye, Héctor Mira, te quiero llevar A un momento A que nos continúe la anécdota Para los que estamos aquí Escuchándote un ratito ¿Qué te pasó en Bolivia? ¿Por qué no pudiste Tomar el vuelo de vuelta? Cuéntanos un poquito Ese viaje Bueno, ya mira En Bolivia Fue el 2018 Fui para La Paz Un encuentro que se llama El Meeting of Style De Bolivia Y resulta que Ustedes saben Que yo soy voladito Tengo problemas Con la marihuana Entonces El problema fue De que Yo tenía que volver Un día Miércoles No recuerdo bien Y perdí mi viaje Por culpa de Ser un volado Me paró la policía Perdí mi día Perdí mi tiempo Tuve que viajar Después Hacia Arica Y Darica Volver Hacia Ya pero Eso es porque El día El día del vuelo Andabas fumando En un auto Creo Porque Fue irresponsable Si eso siempre Reconocó Te agarraron los pacos En Bolivia Y adiós vuelo Permiso Eso fue Pero así es La hiciste La hiciste en esa pasada No Ya pasó Oye Oye Rosca Y Hoy día Quieres grafitero Quieres artista Quieres transformado En un referente Para muchos cabros ¿Cómo ayudamos a la pobla? ¿Cómo ayudamos a los cabros De tu población? A tus cabros chicos A los enanos de la pobla? Puta hermano Hay hartas cosas Que se pueden hacer Yo creo que hoy en día Fomentar la cultura Yo creo que es lo esencial Igual Tenemos que darles la oportunidad A los que quieren empezar Tenemos que acreditar Y creer también En la gente Porque la gente También confía En un desconocido hermano Si tú le entregáis Confianza Entonces Ahora Lo que hay que hacer Es trabajos comunitarios Donde se integre Cultura hermano Porque eso es lo que yo creo Que más le falta a Chile Es cultura hermano Aquí ustedes Vieran Aquí tienen fábricas De cultura Aquí fomentan hermano El arte En Brasil En otras Yo creo que estamos A unos 10 años 15 años 20 años De lo que ellos están logrando Ahora ya Hace 10 años atrás ¿Casai? Y nosotros estamos En vez de ir para adelante Estamos yo creo que En un retroceso Por culpa también De los que nos comandan A nosotros ¿Casai? Que no entienden de cultura Tenemos una ministra De mierda De cultura Entonces Nos sirve mucho De repente Querer remar para frente Si los locos Nos invierten Es lo que nosotros Creemos Necesario Oye Doctor ¿Cómo está la situación En Brasil Hoy día con Con Bolsonaro En Brasil? ¿Cómo está todo el proceso? ¿Cómo se ve en la calle La pobla? Aquí hay un descontento social Igual que Lo que está aconteciendo En Chile Porque aquí Tienen un payaso También de De presidente Hermano Un guión Que solo hace el ridículo Que solo manda A la gente a la calle Cuando hay una infección Brígida Allá con el coronavirus Está siendo casi El quinto del mundo ¿Sabes? Hay una emergencia social Sobre ese tema Del coronavirus Yo llevo dos meses Es compadre aquí Ya encerrado Enclaustrado Ya en casa Donde puro diseño Y creo Cosas de aquí De la casa Tienen una ministra Hermano También de mierda Entonces hay una guerra Electorale Ahora Donde hay un Un loco Que era el ministro De justicia Que está Demandando a Bolsonaro Entonces ahora Bolsonaro puede estar En investigaciones Entonces es un país Que tiene mucho alboroto En el gobierno Hermano Lo mismo que acontece Allá en Chile Yo creo que es La misma mierda Que está pasando Acabo Aquí yo creo que Con mayor intensidad Sí porque El presidente De aquí Y ahí Bolsonaro Hermano No entiende De política Hermano No entiende Tampoco la sociedad Y el loco Que era el foro Fomentar lo que De economía No está pensando En la estabilidad De la vida Está bien complicado De hecho Por la cantidad De muertos También Eso también La tiene como en alza Está bien complicado Es que no Todos los días Mueren mil personas Según un control médico Imagínate Toda la gente Que muere detrás De eso también Los que no alcanzan A llegar a los hospitales Los que De la nada Están muriendo Entonces Ya se creó Aquí Algo Brigio Hermano Los que venden Cajones Para afinados No están Teniendo cajones Están Aconteciendo Los hospitales Están colapsados Entonces Tampoco es un juego Yo aquí Por lo menos Con Con mi mujer Aquí los tomamos Bien en serio El tema Porque De verdad Que igual Es preocupante Sí Oye Doctor Primero Saludo a la Micha Que anda por ahí Que hoy día Publicó también La fichita Saludo a la Micha Saludo a Celindo Batuc Otro amigo Brasilero Que está En Brasilia Saludo al Mestre Ahí que está Conectado Y a los amigos Que se han ido Conectando Este rato Al Valiricio A la Daniel Hay una cantidad De amigos Que se han entrado Salido Que entran Salen Como de la Transmisión Así que Muchas gracias Por la conversa Oye Doctor Y en cuanto A lo que tú Estás haciendo Para generar recursos Hoy día Yo le tuve Ya te di algunas Cositas ¿En qué estáis? ¿Qué estáis dibujando? ¿Qué estáis armando? Hola Estoy La ola mía De los robots Robotka Estoy creando Un mundo tecnológico No hermano Estoy desarrollando Haltas cosas Tanto como en el diseño Para salir un poco También de las letras Del confort Que vengo haciendo Hace años Vengo estudiando También algo De los robots Robóticos ¿Cachai? Y para poder Sustestir También estoy vendiendo Obras Estoy ahí Negociando Alguna obra Hice una rifa Igual Que me está yendo bien Hay que dar Algunos números Para la gente Interesada Solo contactarse Yo te voy a Comprar Un nuevo Roca Bacán Pero este Es el padrito Hermano ¿Me lo tenéis Que mandarle a Chile? Sí Es el padrito Hermano Es el futuro 3020 Eso está Oye Roca ¿Eso está dibujado con qué? ¿Pintado con qué? ¿O dibujado con qué? Está dibujado con acrílico Y ya está Embarnizado Todo ya Solo acrílico Está muy bonito ¿Cómo se llama? 2030 Oye Muéstrame Tengo aquí La familia De los peluchitos ¿Los peluchos crew? Los peluchos crew Las máquinas Están en la ciudad Representa ahí Una cámara Que es lo que Me está observando Los que están cumpliendo El trabajo del hombre Como la computadora Y todo eso Igual ha cambiado En este último año Dos años Ha cambiado mucho Tu trabajo Roca Desarrollo artístico Yo me imagino Tú hubieses podido Estudiar más joven Habría sido tremendo ¿Qué tanto influyó En este desarrollo La micha Tu pareja hoy día? Es que ella Es artista plástica Hermano Ella ha influenciado A Galeta igual Porque ella Dentro de todo También tiene Harto estudio A base Del arte Ella ya Viene con Harta exposición En su cuerpo Tiene alto Conocimiento artístico Tiene una lectura Como artista Bacán Y eso también Va desarrollando Una capacidad mayor Yo porque Me voy perfeccionando A la par Y estudiando Entonces Son cosas que Que son Gratificantes Para mí Me ha sido benéfico También estar con ella Porque Hay un parámetro De que los dos Son artistas Entonces Enamorados De un artista ¿Qué mejor? Sí Pues bacán Igual Hermano Eso yo creo que Que es beneficioso También para uno Y agradecer También para la micha ¿Qué es lo que viene Para adelante Con Meeting Y contigo? Hagamos la proyección De aquí un año más Dos años más Cuando pase un poquito El coronavirus Cuando pase toda esta hueá Yo tengo que ir Igual pronto A ver a mi hijo Y a Chile Así que pasando esto Lo primero que voy a hacer Yo creo que Darme una vuelta Para allá A ver a mi hijo Aprovecharlo Seguir estudiando También hermano Para poder tener Ya un concepto Más determinado De lo que yo Creo realmente En el arte Y pucha Con la michel Espero estar Harto tiempo Y el meeting Bajos de Mena Hermano Yo creo que Este año no va Por el asunto Del corona Y aparte Que yo ya Lo había pensado Que era una Reinversión También del Meeting Para poder repensarlo Poder analizar Bien Porque yo creo Que ahora Con el coronavirus Más propuestas Diferentes Van a venir La propuesta Tiene que ser Diferente también Tiene que tener Un grado De Conciencia ¿Cachai? Que yo creo Que ahora Tenemos que ocupar Harto Lo que son Métodos de limpieza Y todo eso Entonces No hay que llegar Y hacer un evento Dentro de una pandemia Entonces hay que esperar Que Que se venga Nomás Pero el 2021 Se viene un meeting Bajos de Mena Hermano Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Oye Oye Roca Y bueno Nos quedan un par de minutos Ahora ¿Recomendaciones de artistas Que tú sigas Que nos podrían gustar A nosotros Juan? ¿A quién miráis? Yo siempre digo Que para mí Unos referentes Completísimos Son los Gemeos Son de Brasil Porque los locos Hacen flop Pro guap Les gusta el band Les gusta Llamar la atención Como lo que es El graffiti Tengo De Chile Al orate Alarme Charly Majestia Sebat El año Mis mismas Críos Gamex Peluches Yo creo que yo Más me influencié Por mis amigos Mismo El Cubo El Stace El Crea El Relay El Ryzen Son varios amigos Oye 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 Doctor Y con el tema De la De la revuelta social Yo vi un graffiti En el centro Ahí cerca de Bustamante San Isabel Creo Un graffiti gigante Que ustedes De los peluches De los peluches Y lo vi Sin ser quietos de los peluches Y le tomé una foto Y dije Oye Acá es el graffiti Y de ahí le tomé Un par de fotos Y dije Bueno Este lo hizo en Rosca Con los cabros Y me parece O sea Gigante el graffiti Está en tu Instagram Uno lo puede mirar ahí Creo que lo tenía arriba Pero está increíble Ese trabajo Con el pare gigante Y también con mucho concepto Bueno Es que nosotros Igual como grupo Veníamos trabajando Ya hace hartos años Ya las temáticas Que son sociales Creo que Ahí el grupo Le gusta Eso igual Nosotros somos grafiteros Sí hermano No somos moralistas Entonces La intención de nosotros Es manifestarlo Con spray Con otro tipo de técnicas Más determinados Yo igual quiero decir Yo en ese muro No participé hermano Yo 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 solamente Compartí Porque ese muro Fue tapado hermano Por una brigada De De Ñuñoa O un par de Fascistas De por allá Entonces yo me sentí Molesto y compartí Porque es un trabajo Que se demoró Varios días Unas par de semanas Porque Es a base Del conocimiento De lo que estamos Viviendo hoy en día Entonces Que estén Callándonos la boca Dentro de De una forma Que lo veo yo El grafite Viene de otra forma ¿Cachai? Contra protestantes Entonces también Viene en silencio Los locos También los callan la boca Entonces pintamos En silencio Y eso es como La revuelta Que está Concibiendo en Chile Y es lo que yo veo También del grafite Tenéis que pintar callado Sin llorar Sin desapego Tiene que existir Esa rabia Para que al otro día Salgáis Y podáis pintar Algo mejor Qué buena Oye Rocca ¿Tu mamá te manda Muchos saludos? Mira Un saludo a Mora Un saludo a mi mamita La mamá Es que un cajero Oye Rocca Estamos en la media hora Te pasaste Por la conversa De verdad hermano Muchas muchas gracias Por haber conversado Este ratito Gracias a ti Igual por el espacio Corona vivo Corona vivo Le pusimos Así que nada Muchas gracias Rocca Muchas gracias A los que se conectaron Y nada Gracias por el tiempo De la conversa Te pasaste hermano Saludos a mi mamita La amo mucho Saludos a mi gente Igual ahí Que se extraña Chilito igual No es fácil igual Estar fuera del país Más encima Con esta mierda Que está aconteciendo La preocupación es mayor Pero eso Alto aguante nomás Y aquí estamos resistiendo Como siempre Ya pues cuando venga De Chile nos vemos Por ahí Nos salimos a dar una vuelta Cuídese con Par Emilio Un abrazo Siempre Muchas gracias Muchas gracias a todos cabros Hemos terminado El coronavirus de hoy Amigos de Brasil Muchas gracias cabros Sigan la cuenta Arroba miro el mago Aguante Rodquila Estamos con muchos amigos Muchos artistas Marquín Méndez Circuitón Saludos cabros Arroba miro el mago Conéctense Estamos llamando Muchos artistas Y vinculándonos Con estas conversaciones Durante la semana Así que Un abrazo a todos Muchas gracias Y nos vemos cabros Arroba miro el mago Arroba miro el mago Arroba miro el mago R Motазд